Gracias, Conlavenia. Consideramos de todo punto inaceptable que en este informe sobre el Brexit y a petición de fuerzas nacionalistas de signo separatista se pretenda introducir cualquier referencia a una posible independencia de Escocia y una ulterior admisión de Escocia en la Unión Europea. Está fuera de lugar el informe sobre el Brexit y me parece que en relación con el Brexit España tiene cuestiones más importantes que concluir y desde luego no vemos el motivo de aceptar tal cosa si no es, insisto, por esta presión separatista a la que parece que es asequible. Desde luego Podemos e interpreto que también lo va a ser el Partido Socialista. Bien, dicho esto, queremos poner de manifiesto que agradecemos que el Partido Popular el último día en ponencia votase a favor de nuestras conclusiones, aunque creo recordar que hizo algún reparo acerca de la número dos que dice así, dice, la retirada del Reino Unido de la Unión Europea debe ser motivo y reflexión por parte de la Unión Europea acerca de las correcciones y modificaciones que sean oportunas y o convenientes para la Unión Europea de cara a su futuro, lo que incluye que se puedan considerar reformas de los tratados. Me parece de sentido común y me parece que no acogerla es una falta de realismo, pero, en fin, respetamos como no podemos, en fin, objetar nada sobre esta cuestión la decisión del Partido Popular sobre el particular. En general, debo decir que el modo en el que se ha verificado el proceso de salida de la Unión Europea del Reino Unido ha sido conforme al propio derecho europeo. Debemos decir también, como indican nuestras conclusiones, que someteremos o solicitaremos que sometan a votación en esta sesión plenaria de la Comisión, ha sido un proceso en el que se ha advertido un interés denodado de ambas partes, tanto la Unión Europea como el Reino Unido, para que no hubiera Brexit duro, es decir, para que hubiera un acuerdo de relación, al menos en lo comercial, entre el Reino Unido y la Unión Europea, una vez que el Reino Unido deja de ser Estado miembro de esta y que los términos de tal acuerdo, suscrito en el mes de diciembre, el último día del mes de diciembre de 2020, son términos cuyo resultado se verá en su aplicación. A día de hoy no es posible anticipar nada o es posible anticipar muy poco. Dicho esto, España no puede dejar de poner de manifiesto que esta ha sido una ocasión perdida para resolver de una vez definitivamente, en términos de soberanía, la cuestión de Gibraltar. No solo porque España no haya hecho el uso que le permitía la guideline número 24 del Consejo Europeo de abril de 2017, que dijo que todo lo que pudiera resultar de aplicación en cualquier acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit debería ser objeto de acuerdo previo entre el Reino Unido y el Reino de España. No porque no haya agotado el posible rendimiento de esa guideline, que si se lee con cuidado, no implica ni siquiera que tenga que haber un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea acerca de Gibraltar. Léase bien el texto. No. Principalmente, y esto no lo ha entendido, por ejemplo, el exministro García Margallo, que en su reciente publicación no lo aborda, probablemente porque no lo sabe o, como digo, no lo ha entendido. No, porque en el acuerdo de cooperación comercial suscrito en diciembre de 2020 se excluye la cuestión de Gibraltar y se excluye con el consentimiento de España, toda vez que ese acuerdo requería la unanimidad de los Estados miembros para su suscripción. Por lo tanto, España ha perdido la ocasión de que en ese acuerdo, o en un texto separado, pero con ocasión de ese acuerdo, en un conjunto, en un conjunto se pactase definitivamente con el Reino Unido que la única solución posible para Gibraltar era la declaración de la soberanía de España sobre ese territorio. Y se hubiera hecho con arreglo a la ley europea, porque ese acuerdo exigía unanimidad. Luego España pudo optar a una posición de fuerza, de fuerza sobre la base del derecho, cosa que no hizo. Renuncia inadmisible y no creemos que haya ocasión en el futuro para disfrutar de nuevo de esa posición de fuerza. No se ha hecho así, se ha excluido, no se ha regulado y por lo tanto nos hemos encontrado más tarde, unos días después, probablemente contemporáneo de este acuerdo de cooperación y términos comerciales entre Unión Europea y Reino Unido. Nos hemos encontrado con un principio de acuerdo entre España y el Reino Unido sobre Gibraltar absolutamente disparatado, cuyo contenido obedece exclusivamente a los intereses de Gibraltar. Nada más. Yo me atrevería a decir que ni siquiera los del Reino Unido a los intereses de Gibraltar, hasta el punto de que hemos podido sospechar en nuestro grupo que el acuerdo lo ha redactado el ministro principal, señor Picardo, porque no se entiende un contenido que pueda obedecer a una voluntad distinta que la del propio ministro principal de Gibraltar. Acuerdo que entre sus extremos delirantes, más allá de lo que es contra el interés nacional, incluye, por ejemplo, de forma paradójica, que Gibraltar pase a ser parte de la Unión Aduanera cuando no lo era, y que pase a ser parte del espacio Schengen cuando tampoco lo era, todo ello en el tiempo en que el Reino Unido fue Estado miembro de la Unión Europea. Nada más. Votaremos en contra del informe si no se aceptan nuestras conclusiones. Muchas gracias, presidenta. Doctora Esteba, muchas gracias por su presentación clara, concisa, ordenada. Entendemos desde mi grupo parlamentario que es una buena o no, es una gran iniciativa la participación directa de los ciudadanos a través de la plataforma. Y yo voy a ser muy breve porque ya los diputados que me han precedido ya más o menos han hablado de algunos puntos que tenía yo por aquí, pero lo voy a resumir en tres palabras. Pensamiento, previsión y acción. Si se queda en un think tank ya es algo, sería importante, pero lo importante de este esfuerzo sería que todas estas conclusiones se tradujesen en avances, tanto en democracia como de alguna forma en prever los acontecimientos que se nos avecinan, que nos vienen por delante. Normalmente las sociedades, lo que es la vida de la sociedad, avanza más rápido, mucho más rápido de lo que tenemos que pensar, pensamos y casi siempre nos sorprenden los acontecimientos. Entonces la primera he dicho es pensamiento, pensar un think tank, la segunda prever, porque tiene que servir para eso también. Y finalmente y para terminar, si esta conferencia al final bien con los resultados inmediatos y pensando a largo plazo también, si no se traduce en acciones reales, todo el esfuerzo, el esfuerzo que usted ha dicho que es un reto, que es tremendo, todo ese esfuerzo no servirá absolutamente para nada. Es decir, nos podemos conformar con muy poco, solamente con que sea un centro de pensamiento. Nos podemos conformar con un poco más, que sea establecer previsiones, ponernos en hipótesis, las más probables, las más peligrosas, qué le puede pasar a Europa, qué le está pasando ya a Europa. Y finalmente que se traduzca en acciones concretas que repercutan directamente en los ciudadanos. Con esto he terminado. Muchas gracias.